¿Debemos luchar contra esa dictadura de la belleza? Por supuesto. ¿Queréis conocer a alguien que lucha contra esa dictadura de la belleza? Por supuesto. Atención al siguiente titular. Es una mujer que se revela contra la dictadura, la tiranía de la belleza. Se ha puesto un vestido beige, no lleva maquillaje, ni siquiera lleva maquillaje en el bolso y lo ha sustituido por un martillo. Ella es Miss Beige, que es una super heroína que lucha contra lo que decíamos antes, la dictadura de la belleza. Ella, detrás de Miss Beige, esconde su alter ego, que es Anna Smith, con la que vamos a hablar ahora mismo. Anna Smith, muy buenas tardes. Ahí estáis viendo imágenes de Miss Beige. Anna Smith, ¿por qué nació Miss Beige? ¿Por qué, cuándo y cómo? Pues Miss Beige es un personaje que creé hace un par de años. Y un personaje que nació a raíz de un vestido que encontré y a partir de ahí empecé a buscar todos los complementos. Y una vez que tuve todos esos complementos, creé el personaje. Así es como nació. ¿Y por qué? O sea, el objetivo para crear este personaje, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo vino después. Pues como mujer, principalmente, reivindicar el derecho a no estar perfectas todo el tiempo, pero sobre todo el derecho a jugar con nuestra imagen y ser libre con ella. Tanto hombres como mujeres, pero sobre todo creo que es la mujer la que está más sometida a esa tiranía, no solamente entre los hombres, sino también, sobre todo, entre las mujeres. ¿Está surtiendo efecto tu objetivo? O sea, ¿esta guerra contra esta dictadura de la belleza? Sí, sí está surgiendo efecto porque funciona con todo tipo de personas, todo tipo de profesiones, todo tipo de nacionalidades. Así que parece ser que sí está haciendo su efecto. Que no es nada más ni nada menos que plantearte mi reto es si tú te atreves también a ser beige. Entonces, todos tenemos un lado beige, pero no nos autorizamos a nosotros mismos a mostrarlo, pues porque la sociedad tampoco quizá no lo permite. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Si nos unimos todos y sacamos nuestro momento beige, pues eso nos va a hacer, yo creo que más libres. O por lo menos, que sea nuestra elección, ¿no? Más que una imposición. ¿Eliges el color beige por algo o es como una especie de gris? No, justamente elijo el beige porque es un color que pasa desapercibido. Entonces, para mostrar como un color tan insulso y tan aburrido, pues como puede llamar la atención tanto como un color más vivo, ¿no? Entonces, como para demostrar que todo es relativo y que no solamente depende del color, sino depende de lo que haces tú con el color que llevas. Pero para nada gris, porque no es un personaje aburrido, Miss Beige no es un personaje aburrido. Simplemente ella es beige y lleva una vida beige y está muy orgullosa de tenerla. Ella no va a cambiar, ella va a ser siempre igual y justamente ahí está su belleza. Ana, hablas de que parece que somos esclavos de los cánones de belleza por los demás, pero no lo hacemos también por gustarnos un poquito a nosotros mismos. No es importante. Hombre, eso yo creo que cada persona tiene que ser realmente honesta con esa pregunta. Yo como actriz sé que tenemos un gran problema cuando vamos a un casting porque lo primero que somos juzgadas es por nuestro aspecto, por nuestro look. Entonces, justamente quería jugar con algo contrario. Si nosotros como mujeres somos libres de controlar nuestro look, sobre todo más que controlarlo es de jugar con él y no tener miedo a no estar perfectos. Porque justamente esa perfección es completamente falsa. Y todos sabemos que estamos muy guapos cuando sabemos de la peluquería, pero viene el día después y el día después y el día después. Entonces, todos podemos saber cómo llegar ahí, pero también tenemos que ser orgullosos de si llevamos el pelo sucio, pues a lo mejor es que no nos ha dado tiempo a ducharnos, porque seamos unos guarros. Maravilloso. Ana Smith y su alter ego Miss Base. Es que recasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y ánimo con la lucha. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.